Aseguraremos los recursos para los programas de gobierno, en especial, con especial énfasis del plan Toda una Vida. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumple su promesa de campaña con la creación de la misión Toda una Vida. El proyecto tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas en todo el ciclo de vida, desde su nacimiento hasta sus últimos días. La misión Casa para Todos, Misión Ternura, Más Desarrollo, Trabajo Joven y Mis Mejores Años forman parte de este plan. Conozcamos en qué consiste cada uno de ellos. Así, por ejemplo, el programa Casa para Todos prevé la construcción de 325 mil viviendas, beneficiando a más de 191 mil familias de los estratos 1 y 2. Serán unidades habitacionales gratuitas, mientras que para aquellas familias que se encuentren sobre este quintil, los valores serán mínimos. Las casas de dos y tres dormitorios contarán con servicios básicos y su construcción generará aproximadamente 136 mil empleos por año e iniciará los primeros días de agosto próximo. De igual forma, el próximo mes se inicia el depósito de las pensiones a los primeros 5 mil beneficiados de la misión Mis Mejores Años. Este proyecto busca dar cobertura a 560 mil adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, además del aumento de la pensión de jubilación de 50 a 100 dólares mensuales. La misión Ternura tiene como objetivo el cuidado de los niños en sus primeros mil días de vida, incluso desde que la madre se encuentra en periodo de gestación. El gobierno proveerá de atención integral en salud, nutrición y estimulación. Con esto se busca erradicar la desnutrición infantil, la cual actualmente llega al 24% en menores de cinco años. El incremento de 50 hasta 150 dólares del bono de desarrollo humano busca erradicar la pobreza extrema. Dentro del programa Más Desarrollo, los beneficiarios podrán acceder a un crédito para emprendimientos. Finalmente, en el proyecto denominado Trabajo Joven, se destinarán 241 millones de dólares para generar nuevos puestos de trabajo y emprendimientos. Además, se crearán 200 mil nuevas plazas de trabajo. Ivana Paredes, Ecuador TV